Bueno, el mítico youtuber DrossRoxan dio un cambio brutal físico, ¿no? Y ya hace tiempo lo saqué en un récord y hazaña. Algo de calistenia había ahí en su arsenal de ejercicios porque se sacaba selfies y se veía un parque de calistenia detrás. Y bueno, hace poco sacó un vídeo explicando específicamente qué es lo que hizo para adelgazar y todo el rollo. Así que vamos a echarle un vistazo. De hecho, yo llegué... Esta imagen es un poco vieja, la verdad. Esta imagen que les voy a mostrar ahora es un poco antigua. Pero la muestro porque yo hasta hace poco estaba más gordo todavía. Es la verdad que tenía un aspecto horrible, ¿no? El pelo pantén, pero de resto, uff. Así estaba yo, de feo. Y de repente... ¡Pum! Calistenia, papá. Pura calistenia. Y también está esta fotito, ya vale. Les voy a mostrar otra. Que es bastante interesante. Este sí que es un viejo sabroso, ¿eh? Mira. No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso. A ver, un momento. Joder, la verdad que se quedó súper bien, ¿eh? Tiene ahí el six-pack. Se le ve el pechito un poquito inflado y tal. Hombros no le veo mucho, pero ahí va más o menos. Van a ver muchas fotos mías sin camisa. Es importante la foto sin camisa... De puro calistenia. Porque con la cámara una persona puede jugar mucho y puede hacer muchas trampas. A ver, si tú eres bueno o buena sacando fotografías, tú tienes que exigir la foto sin camisa. Para las chicas, fotos en trajetas. Tienes que enseñar sí o sí la foto sin camisa. Calisténico. Tranquilo, no te preocupes, Drogs, que eso lo tenemos cubierto, ¿eh? Nosotros, fotos sin camisa. Otra cosa no. Fotos vestidos de calle y tal, a lo mejor no tanto. Pero fotos sin camisa te podemos pasar todas las que quieras. Infinitas. Todos los días. Podría ser un poco el libro. Parece muy hijo de puta lo que yo estoy diciendo, pero es que lamentablemente hay personas que te están vendiendo algo que no es en internet. Y es un poco como que de mal gusto. Primero porque, caray, o sea, no tienes que tener complejos de ti mismo, de ti mismo. No tienes que tener complejos, pero tampoco tienes que engañar a las demás personas. ¿Ves? O sea, no hagas catfishing. El que no conozca, quien no conozca el término, que por favor lo busque. Catfishing. En inglés, gato, pescar. Catfishing. No hagas eso. También yo considero que catfishing es cuando tú estás usando, como actual, una fotografía muy vieja. O sea, estás vendiendo algo que no es. Y hay personas que tienen los sacrosantos huevos de ir a un... Hay algunos del mundillo del fitness que me da la sensación que hacen eso, ¿no? Que publican fotos, pero son todos fotos de archivo porque ahora mismo a lo mejor están un poco más chungos y tal. Y como que van tirando ahí de archivo y tal. Pero bueno, no, tampoco es tan grave. Habiendo mostrado únicamente a la otra parte fotos de hace 10 años. Pasen la vida, pasen TNT. ¿Eh? ¿Eh? Y yo tuve un cambio de look. Yo tuve un cambio muy fuerte de look. Y la gente me pregunta, bro, ¿cómo has hecho? Y es muy curioso. Es muy curioso porque cuando una persona te pregunta cómo has adelgazado, qué has hecho tú para adelgazar, qué fue lo que hiciste. Te lo preguntan como si quisieran que tú les dieras la fórmula mágica. Como si pensaran que tú tienes una fórmula equímica en tu poder. Ahora dice, y la tengo esa fórmula mágica. Entrenar calistenia con calistenia. No estás compartiendo porque eres un reverendo o una reverenda. No, no estás compartiendo el secreto. Pero lo cierto es que es una cuestión que toma tiempo. Hay manera rápida de hacerlo y hay la manera correcta de hacerlo. Yo no siempre me he ido por la manera correcta. Más adelante les voy a explicar por qué no es la manera correcta de hacerlo. Y quiero blanquear esto de una vez porque yo no estoy dando consejos a nadie para adelgazar. Realmente de fondo te podré dar, te podré aconsejar hacer un ejercicio. Te podré aconsejar hacer algo en particular. Pero la manera en que yo adelgazé es muy mía. Yo pude aguantarlo, pero no siempre es la mejor manera. Porque cuando tú tienes mucha obesidad, tienes mucha grasa y adelgazas muy rápido, te van a quedar unas marcas horribles en las piernas, en los brazos, etc. Ahí tienes razón. Si estabas muy, muy gorda o muy, muy, muy gordo, puede ser que te queden colgados de piel. Tienes razón. Afortunadamente yo no he llegado hasta ese punto, pero tienes que pasar por la mesa de psicología si te llega a pasar. Y eso es lo malo de adelgazar demasiado rápido. Sí, un consejo así rápido y sencillo es que intenten nunca llegar a estar demasiado gordos porque hay cosas que son un poquito irreversibles, ¿no? Después cuando vuelves a bajar, pues las estrías, la piel colgando, es muy difícil de corregir eso. O tienes que recurrir, como dice, la cirugía y tal. Entonces mejor intentar nunca llegar a ese punto de dejarse tanto porque después se pueden arrepentir. Cuidado porque puede haber consecuencias. Y si estás muy pasado, pasado de peso, te puede llegar a suceder esto. Y vas a tener un problema pudiendo, pudiéndolo haber hecho un poco mejor. Entonces a ver, ¿qué fue lo que yo hice? Primero, episodio 1. Querido diario, Rosa de Guadalupe. Episodio 1. La aventura de Aira Sá. ¿Cuál es tu motivación para hacerlo? ¿Qué motivación tienes? Dice, estar mamadísimo y huoputa. Si a ti te quieren como eres. Y si tú eres feliz, indistinto de quién seas. Como eres... Top 7 cambios físicos más aterradores de la historia. Agarra las inseguridades, haz las bolitas, límpiate lo culo. Que creas que el próximo paso era tirarlo a la papelera. No, papi, soy yo el que te está hablando. Te limpias el lo culo con esas inseguridades. Y ahí sí después lo tiras a la papelera. ¿Eh? Si tú estás feliz, eres perfecta. Eres perfecto. Excelentes palabras. Si te quieren así, eres perfecta, eres perfecto. Correcto. Si eres así y estás feliz, pero quieres adelgazar... Muy bien. Muy bien. Me parece bien. Pero no es algo fundamental. Por favor, que no empieces desde la inseguridad. Ahora bien, porque estamos en el mundo real. Si quieres adelgazar y si quieres cambiar tu aspecto físico, saltar músculos... Ponerte mamadísimo. Hacer un glow up. Desde la inseguridad. Entonces te voy a pedir que primero te pienses muy bien si vale la pena. Y segundo, de todísimo corazón, espero que consigas coger esa inseguridad y convertirla en combustible para poder lograr tus metas. ¿Cuál fue mi motivación? Que soy un cabezadura. Eso es todo. No es primera vez que adelgazo mucho. Es que ahí, con respecto a eso que dice, lo que suele pasar, por ejemplo, ¿por qué hay tanta gente que empieza a entrenar porque quiere adelgazar o quiere estar más fuerte y tal? Y al final lo deja. Suele ser muchas veces porque no están lo suficiente comprometidos con ello, porque no le dan el suficiente valor. Porque, por ejemplo, si tú quieres bajar un poco de peso, pero realmente tampoco es que te importe tanto el aspecto físico, para ti no es algo que tampoco... Sino que dices, bueno, me gustaría estar un poco mejor y tal, pero no es algo tan importante, pues lo más probable es que acabes dejando. Ya sea ese motivo o ya sea cualquier otro, pero tienes que tener motivos un poco de peso, ya sea por tus gustos personales. Si a ti, por ejemplo, te encanta, te hace feliz hacer deporte, pues lo vas a tener muy fácil. Si no te gusta, lo vas a tener más difícil. Entonces tienes que tener motivos que te hagan ir a entrenar siempre, aunque sea por otra cosa. Y, por ejemplo, no te gusta entrenar, pero para ti es importantísimo estar en forma porque, yo qué sé, porque quieres ser el mejor en tu trabajo y tu trabajo es un trabajo físico y quieres ser el puto amo y para ti eso sí que es súper importante. Pues ahí sí que vas a tener motivación para ir y sí que no lo vas a dejar. Pero si tus motivos son un poco más superficiales, de cosas que tampoco es que te importen tanto y tal, pues lo más probable es que lo des. Yo quiero ser como Geray, ¿soy perfecto? Hombre, si lo consigues, ascenderás al Olimpo. Calisténicos, perfección. Geray, perfección. Porque no ven resultados rápidos y se desmotivan. Pero es curioso porque si tú tienes unos motivos de mucho peso para entrenar, ves resultados aunque sean muy pequeños. Sin embargo, si tus motivos son un poco más superfluos y tal, a lo mejor has mejorado un poco, pero dices, en realidad no he mejorado casi nada. Y como que no ves tantos resultados. También depende de cómo tú lo quieras ver. Hablando de mí, la cuestión pasa por que yo veo que hay otras personas que lo hacen y entonces yo agarro y digo, yo también puedo. ¡Por qué coño yo no puedo! Mi madre, qué susto. Perdonen, quien se haya asustado por el grito que acabo de pegar. Me cago un tío. Tienes que meter energía muy fuerte. Encima tengo el volumen a tope porque me dijeron antes que lo subieran. Coño, pana, si otras personas no pueden. Joder, me cago un puto. Tantas personas no pueden, pero si hay gente que puede, ¿por qué carajo yo no? ¿Por qué carajo yo no? Casi me ha dado un infarto. Algo así. Y es un maltrato que uno mismo se hace o una misma se hace. Por lo cual no es fácil hablar de esto. Es un maltrato. Pero a veces, para los grandes cambios, no hay mayor motor para cambiar. Porque cambiar no es fácil, gente. Cambiar no es fácil. Tengan cuidado con las personas. Porque el hombre rara vez cambia. Muy rara vez cambia. Pero como cambiar no es nada fácil. Si tú no te lo tomas de una manera muy personal. Si tú no te lastimas a ti misma o a ti mismo un poquito. Es muy difícil emprender una aventura tan grande. Como sacarse 34 kilos de encima. Que fue lo que yo me saqué. Dios, 34 kilos. Yo llegué a pesar 96. Dios. Y ahora estoy en 64. 96, vaya tonil. ¿Cuántos kilos? Está en 64. Es bajito entonces, seguro. Tiene pinta que se queda es bajito. Yo me saqué 32 kilos de encima. Dios, 94. Si estás resuelta o resuelto a perder peso. O a modificar tu cuerpo. O a ser la mejor persona que puedas ser. No lo hagas por alguien más, por favor. No te hagas eso. Es más alto que yo, en serio. Muy rara vez alguien vale la pena. Para que te hagas sufrir. 1,74. Hazlo por ti. Yo mido 1,76. En un campo de minas. Pero ¿saben qué? Me ha ayudado a mí mucho. En parte de mis posiciones políticas. Y peso como 8 kilos más que él. Ante políticas, filosóficas, ideológicas. ¿Verdad? Y viene mucho con el tema de la superación personal. En ser lo mejor que puede hacer en el individualismo. Yo soy muy individualista. Ya que hemos dejado atrás la parte. Le dan como arrebatos raros. Yo mido 1,76. También lo conocí en persona. Era un poquito más alto que yo. Ah, pues mira. Entonces está como muy delgadito, ¿no? Le falta construir músculo todavía. Porque si mide más de 1,76 y pesa 60 y poco. Ah, se quedó finito, finito. Besos a Zizek. Mal pronunciado su nombre. Besos a Zizek. Ya que hemos dejado la parte filosófica atrás. Les voy a decir ya lo que todo el mundo está esperando. Que diga que cómo carajo hiciste para adelgazar cuántos supositorios te metiste venezolano. ¿Cuántos supos... Ninguno. No me metí ninguno. La verdad es que hay algo mágico para perder de peso. Para bajar. Algo que a mí... La calistenia. Miren, si hacer eso fuera una religión, yo ya mínimo... No es por tirarme flores. Ah, no es por darme un besito a mí mismo. Hizo la dieta venezolana. No te digo que sería el papa. El papa sería Vadim. Pero yo mínimo un obispo ya tirando... Ojo, ¿eh? El papa sería Vadim. ...cardenal. Ya ahí ojeando el puesto de cardenal. Ya ahí estaría ya con el cuentagotas envenenando a un cardenal para subirme yo. ¿Y yo qué soy? El Mesías. Él es el cardenal. Vadim es el papa. Y yo soy Jesucristo. Vamos, dro. Suéltalo ya, por favor. Ahora dice... Clembuterol. Quien quiera adelgazar, que salga mañana a comprarlo. ¡Oh! ¿Ven eso que está aquí? Es el secreto del éxito. Editor. Pon ahí el logo de Calistenia. No les va a resolver la vida. Pero es algo muy bueno para aprender. Y es uno de los mejores ejercicios cardiovasculares que puedes hacer. Saltar a la cuerda. Yo ya he destrozado tres cuerdas para saltar. Y voy y va contando. Saltar a la cuerda, gente. Tienen que aprender a saltar a la cuerda. A ver, a ver, a ver. Está bien. Me parece un buen ejercicio cardiovascular, como dice él. Pero sí que es verdad que no tiene nada de especial con respecto a otros, ¿no? A caminar, con respecto a trotar, con respecto a hacer burpees, ¿no? Con respecto a cualquier cosa. Si quieres que implique también tren superior, porque la comba implica un poco de hombros y tal, y antebrazos. Pero no tiene nada de mágico ni nada. Puedes hacer comba o puedes correr o puedes trotar o puedes hacer entrenamiento de fuerza si quieres también. Y también me parece curioso que le dé más importancia a hacer cardio que a la dieta. No ha dicho nada de la dieta, ¿no? Yo diría que la magia está en la dieta y luego ya lo demás es añadido, creo yo. Primero lo básico y después aprenden los trucos. Es muy divertido hacer los trucos para saltar a la cuerda, poco a poco. Les va a costar aprender a saltar a la cuerda. Van a saltar 30 veces seguidas, se van a sentir en la cima del mundo cuando salten 30 veces seguidas. Y van a terminar también hechos mierda en el piso o hechas mierda también. Y es la idea. Te haces sudar como un puto cerdo, como una cerda. Vas a sudar como una puta cerda y vas a estar agradecida por ello. Y tú también, perro. Te puso en modo sexo ahí, ¿eh? Sexo violento, el droga. Vas a sudar bien. Y es la idea. Te haces sudar como un puto cerdo, como una cerda. Vas a sudar como una puta cerda y vas a estar agradecida por ello. Y tú también, perro. Que viva el sudor a chorros, a mares. Como la lengua de un perro. Si no estás sudando como la lengua de un perro, todo mal. ¡Taránay! Todo mal. También está equivocado ahí, ¿no? Obviamente sudar no es sinónimo de bajar de peso ni parecido. Puedes hacer un entrenamiento en el que no sudes y que te sirva igualmente para bajar. A ver si la gente va a empezar a saltar a la coma, pero abrigados, ¿no? Como lo típico, o plastificados. Un baño de sudor. Estoy hablando en serio. A portadores de sudor. Y la cuerda, saltar a la cuerda, esto que está aquí, te ayuda bastante. Porque yo me acuerdo cuando di mis primeros 20 saltos seguidos. Porque no es fácil. Porque tienes que aprender. Cuando aprendes, está otro asunto, que sientes que el corazón no te da, ¿vale? Y te quieres morir. Entonces luego llegas y alcanzas a hacer los 50 primeros saltos sin equivocarte. Eso se siente como matar tres jefes de Dark Souls puestos uno al lado del otro. Te sientes en la cima del mundo. ¡Ala! O sea, la dopamina que vas a experimentar. Es como si de repente tú entraras y no sé, tuvieras 40 millones de suscriptores. Te lo digo en serio. Tienes que ir contando tu... Te imaginas que ahora digas, por cierto, he sacado una cuerda de saltar que pueden comprar en este enlace que les dejo en la descripción. Mil al día. Saltear a la cuerda. Anoten. Este es el primer dato duro. Esto es lo primero. O sea, mil saltos a la cuerda por día. No importa si no los puedes hacer en un principio. Puedes irlos haciendo en series de 100 cuando ya seas un poco más experimentada o experimentado. O los puedes ir haciendo en series de 10. Mi cuerda... Mi cuerda de Plutón, te imaginas. No es que vas a llegar a 30 y vas a parar. No. Si llegas a 30 y sientes que puedes hacer más, hazlos. Es el fallo. ¿Qué quiere decir el fallo hasta que no puedas más? Porque la idea es que te canses. Y es muy útil comprarse un reloj como este, bien barato, Xiaomi, que tiene una opción que te cuenta los saltos a la cuerda. A ver, ahora hablando más en series, obviamente lo que dije antes no es magia, no es el secreto absoluto, no tiene nada de especial la cuerda con respecto a otros ejercicios, pero sí que es verdad que lo que le pasó a él sí que es muy útil. El tema de engancharte a un determinado ejercicio y tener un reto concreto y monitorizarlo, llevar como un diario, eso sí que es muy útil. Ya sea con salto a la cuerda, ya sea con burpees, ya sea con hacer los 10.000 pasos, con lo que sea, con correr, con hacer bicicleta. Dices, vale, todos los días o tantas veces a la semana tengo que hacer este determinado número de pasos o de tiempo en la bicicleta o de distancia corriendo, lo que sea, te pones como una meta. Eso sí que me parece un buen consejo, la verdad. No hace falta que sea específicamente con la cuerda. Si hay algo que te gusta más, pues puedes hacerlo con eso. Voy a ver. Mi récord son 1.500 saltos en una sola sesión, de golpe. Mira, mira. Mi récord son 1.500 polvos en una noche. De golpe. De golpe. 1.500 fapeos en una noche. Escuchando música. Escuchando música. Terminé hecho una marsopa. O sea, el piso estaba húmedo. Eso sí. Acuérdate. Para saltar a la cuerda, por favor. Todo el rato le estoy como viendo el doble sentido porque estoy pensando en hacer edits, en plan lo típico que hago yo de mezclar unas frases con otras, poner cortes y tal y que parezca que está diciéndome otra cosa. Y es idóneo este vídeo para eso. Desde luego lo de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. El piso quedó húmedo. Lo de utilizar zapatillas y tal tampoco es del todo cierto. O sea, lo ideal realmente sería hacerlo descalzo. Lo que sí que es verdad que no puedes empezar de golpe a hacerlo descalzo porque te puedes hacer daño. Pero si puedes ir poco a poco acostumbrándote y al final acabar haciéndolo descalzo es mejor que con zapatillas. Eso. Nuevamente, es menester tener un reloj de esto que también te puede medir cuánto tiempo pasas corriendo. Y hasta te mide a grosso modo las calorías que quemaste. Tanto saltando a la cuerda como corriendo. Y es muy importante porque no solamente te informa cuántos minutos corriste, cuántas veces saltaste a la cuerda, cuántas calorías quemaste, sino que además por medio de una app es como que te va llevando cuenta día tras día y eso te motiva. Correr es muy bueno. Si van a un gimnasio, yo aconsejo usar mucho la caminadora. La caminadora es mejor que la bicicleta estática y que la máquina elíptica. Mucho mejor. Nada quema más calorías que la cinta para correr o para caminar. Tengan en cuenta algo. Caminar te hace bajar de peso. Yo ahora llevo como dos semanas o así probándolo de hacer 10.000 pasos diarios para probarlo porque he visto que yo qué sé, que lo hacen mucho sobre todo personas que tienen objetivos físicos y tal. Y estoy haciendo mínimo 10.000 todos los días. Llevo creo que como 12 días haciéndolo o así. Aquí viene lo interesante. Porque una persona dice ¡Ay, caminar hace bajar de peso! ¡Genial! ¡Ay, qué fácil! Ya va. No es que vas a caminar por tu casa no seas cabeza de pija. No te autoengañes. Camina en la calle donde puedes dar pasos largos y firmes. ¿Cuánto tienes que caminar para bajar de peso? Dos horas por día. ¡Ah, vieron! Es que cada cosa tiene sus letras chiquitas, gente. Si esto fuera fácil, lo haría todo el mundo. ¿Qué es lo que tiene lindo correr? Puedes hacer lo mismo en menos tiempo, quemar lo mismo en menos tiempo o llegar y quemar más. Se los voy a traducir para que quien tenga un podómetro entre paréntesis, un podómetro es un dispositivo que te cuenta los pasos. Otra vez. Tener esto ayuda. Y lo de que correr es mejor y tal habría que verlo, ¿eh? Porque no es tan sencillo como que correr como lo haces más rápido quemas más grasa y tal. No es tan sencillo, ¿no? Tiene sus matices. La Organización Mundial de la Salud aconseja caminar 8.000 pasos todos los días. Y yo dije, bueno, voy a caminar 10.000. Ah, ¿verdad? Como yo. Y empecé a caminar 10.000 y funcionaba, bajaba de peso. Y yo dije, puedo hacer más. Y empecé a caminar 12.000 pasos todos los días. Lunes a domingo estoy hablando. Y luego dije, puedo hacer más. Y ahí empecé a caminar 20.000 pasos todos los días. Yo actualmente suelo correr 20 minutos, media hora, saltar a la cuerda. Hace rato que no voy al gimnasio porque me aburre. Voy a las barras paralelas. ¡Bum! Y voy a las barras paralelas. Y eso es otra aventura. Gente, es muy bello. Cuando tú vas a la barra, haces así, así. Y ya la décima te vas muriendo. Y ahora puedo hacer 30 años. Para las chicas. ¡Niaca, tañaca, 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 tañaca! Que la gente se queda mierda. Cuidado con esa escenificación que acaba de hacer de cómo hace las dominadas. Eso de ñacata, 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 así. Y que dice que hace 30. No me terminó de convencer. Tiene toda la pinta. A ver si sube algún vídeo haciendo dominadas. Curioso que lo llame barras paralelas. Refiriéndose al parque de Calistenia en general. Dice, voy a las barras paralelas y hago ñacata, ñacata. Pero bueno, ahí vemos. Que no le gusta el gimnasio y lo que le gusta es la Calistenia. Grande, Dross. Grande. 30 ñacata. 30 ñacata argentino. Es hermoso porque tú siempre ves a alguien que tú dices, mierda, ¿cuándo voy a llegar yo a este nivel? Pero eventualmente... Se refiere a mí. Las barras paralelas a mí me fascinan. Me gusta más que levantar pesas porque con las barras paralelas estás jugando con el peso perfecto. Detesto hacer sentadillas. Mañana me toca hacer sentadillas y sentadillas explosivas. Dross, palisténico con firme. Palisténico con firme. Detesta hacer sentadillas. Y yo entiendo que en este sentido yo soy un maldito sucio privilegiado. Porque no todas las personas pueden hacer esto porque la gente tiene trabajos normales. Yo no tengo un trabajo normal. Yo tengo un trabajo que me permite llevar este estilo de vida. Eso sí que es verdad que es un poco más jodido, ¿no? Las personas que tienen horarios feos, trabajo, estudios, tal. Obviamente, como siempre decimos, se puede. Busca la forma. Si de verdad quieres hacerlo, puedes buscar la forma. Pero es más costoso. Hay que reconocerlo. No como yo que digo, pues voy a caminar ahora y salgo a caminar. Sea por la mañana, sea por la tarde, sea por la noche. Y me da igual, ¿no? También tuve mi época de tener que adaptarme a los horarios. De estar estudiando y trabajando a la vez. Y entrenaba igual. Mira, a veces quizá no puedas salir a caminar dos horas. Pero si vas a un gimnasio, puedes usar la máquina caminadora. Espero que no estés en esos gimnasios soplapijas que te dicen máximo 25 minutos por persona en la máquina. Esos son unos hijos de puta. Porque con 25 minutos tú no haces nada. Tú empiezas a quemar grasa. En serio, después de la primera hora. Lo de quemar grasa después de la primera hora, bueno, ¿eh? Cuidadito con esa información. Está tirando algunas cosas que son muy ciertas, que tienen mucha razón. Y que son buenos consejos. Pero también está tirando otras cosas ahí un poco bro science, ¿no? Siete mitos de la bro science. Hay uno en el chat, Nahuel, que dice que lo vio entrenando. ¿En dónde? ¿En qué país vive, pero en Argentina? ¿O dónde vive? En Argentina. Todo lo que les acabo de decir es apenas el 30% de lo que se requiere para tener éxito. Ah, menos mal. Va a decir lo de la dieta, ¿no? ¿A popipo? La alimentación. Ah. Y la alimentación es clave si es que alguna vez tienes la pretensión de marcarte. La alimentación es la clave del éxito. Y les va a tocar tener que ir a, si es que ya no lo tienen en la cocina, a uno de esos pasares. Pasares a comprar una pesadora. Una pesadora de comida, de alimentos. ¿Por qué? Simple. Porque tú tienes que pesar la comida que te vas a consumir. ¿Por qué la tienes que pesar? Para tú calcular las calorías. Hoy día tú pones, ¿cuántas calorías tiene un patamuslo de pollo? Un patamuslo. Google te informa. Entonces tú en base al peso con gramos que tenga el patapollo que te vas a comer, sacas las calorías. Bueno, ahí tienes razón que si calculas las calorías que estás consumiendo y tal, pues es un gran paso para adelgazar y demás. Pero bueno, hay estrategias un poco más sencillas de intentar quitar algunos alimentos que sean claramente muy calóricos y sustituirlos por otros menos calóricos. Y se pueden usar estrategias un poco más simples que pueden funcionar también. Pero es evidente que lo más estricto es contar las calorías. Por lo menos lo que yo recomendaría es, aunque sea, pegarte tipo dos o tres meses contándolas. Y así ya aprendes cuántas calorías tiene cada cosa, cuántas calorías sueles comer en el día y demás. Y ya a partir de ahí puedes volver a dejar de contarlas, pero ya tienes una idea más clara de lo que estás haciendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes que ir tomando en cuenta cuántas calorías estás consumiendo por día? Primero, si tú tienes que hacer ahí una regla de tres muy sencilla. Miren, amigas y amigos, adelgazar, la teoría es simple. Lo que es difícil es hacerlo. Pero la cuestión es, para adelgazar... La risa, pero sí es verdad, eso también es verdad. La teoría es fácil, comer menos de lo que gastas. O sea, ingerir menos calorías de las que gastas. Pero llevarlo a cabo, ya eso es solo para los rudos. Tú tienes que gastar, en esencia, en esencia estoy diciendo a grosso modo, más calorías de las que consumes. Esto es un balance extremadamente delicado porque te tienes que mantener sana o sano. Tienes que mantener una vida saludable. Entonces, si el déficit crece mucho y si estás gastando muchas más calorías de las que consumes, créeme que te vas a sentir muy miserable. He estado ahí. He estado ahí. Yo sé lo que es sentirse así por hacer una dieta. Llegas a un punto en que sueñas con comida. Y no vale la pena porque tampoco vas a poder hacer bien los ejercicios. Pésate una vez por semana. No te peses todos los días porque te vas a psicosear de manera estúpida. Pésate una vez por semana. Y cuando tú comiences a ver que estás bajando de peso, te vas a... Esa va a ser toda la motivación que necesitas. Y pronto lo vas a notar. Tengan cuidado de no bajar de peso muy rápido, gente. No se talibanicen. Porque lo vas a pagar caro, porque te van a salir marcas. Y porque si estabas demasiado obeso, te van a quedar colgajos y vas a tener que ir al quirófano. O sea, estás haciendo todo eso para poder ir a la playa, sacarte la camisa y deslumbrar a la gente. Y menos todavía te vas a poder sacar la camisa cuando adelgaces. Por eso, háganlo lento. Denle tiempo a la piel. Bien. Buen consejo. Y así se baja de peso. Nuevamente. Por favor, no se autoengañen. Muchas personas que cuando les dices la fórmula... Que ni siquiera es fórmula. Es una reverenda gilipollez. Tienes que gastar más calorías de las que consumes. Ojo, ojo, ojo. Obvio. Pero no vayas a querer, por favor, que tú te puedes clavar una pizza. Y que luego la vas a poder ir a quemar a la caminadora. No, gente. Quemar calorías no es fácil. Se te van a ir los huevos o los ovarios al piso. Cuando tú te estés muriendo en esa máquina caminadora. Sí. Ahí también tiene mucha razón que no te pienses que puedes hacer esas cosas de... Bueno, hoy me meto toda la comida basura que pueda y luego ya me pongo con la bicicleta y la quemo. Eso es una estrategia malísima. Apenas quemaste 10 calorías y te vas a querer morir. Te vas a querer morir. Entonces no creas que vas a... Que dices, bueno, hoy consumí 5.000 calorías. Voy a quemar 5.000 calorías. Claro, porque el día tiene 40 horas, ¿no? Y porque seguro tú no tienes más nada que hacer. Piensa. Piensa. ¿Se acuerdan la serie Invincible? Piensa. No, en serio, piensa. Tienes que ayudarte con la alimentación. Yo no recomiendo jugo. Yo recomiendo agua. Yo recomiendo agua. La esencia de la vida. Obviamente gaseosa, ¿no? Ay, ¿puedo tomar Diet Coke? No. En palabras del célebre Donald Trump, yo nunca conocí a una persona delgada que tome Diet Coke. Ay, pero si nada más... Si dice que no tiene azúcares, coño, pero tiene un montón de otras cosas que te joden, pa. Por ejemplo, carbohidratos. Ah. Ustedes saben... Ahí se le fue también. No tiene azúcares, tiene carbohidratos. ¿Eh? Es un poquito... La cerveza es una de las peores cosas que puedes tomar si quieres adelgazar. Cerveza, gaseosas, naima. Ay, jugo de naranja. El jugo de naranja tiene demasiado azúcar. No tiene... Por revés. A ver, lo que no tienen carbohidratos lo tienen azúcares. Pila. Ahí como que tiene un concepto que no se ve que no lo ha aprendido bien o algo, pero el azúcar es un carbohidrato. Cuando tienes hambre, la comida sabe a gloria. ¿Eh? Sabe a gloria la comida. Eso sí es verdad también. Ay, Dios santo. La risa. Ahorita yo estoy musculando. Es que es un tema demasiado... Ahorita, porque habla como bastante normal y tal, y de repente se le va la bola a veces, ¿no? Y suelta como chillitos, risas raras y cosas. La revo. Ahorita estoy... Y para mí es muy importante comer inmediatamente después de que entreno. Obviamente, yo no puedo sacar el horno. El hornito mágico de las niñas en los años 80, ¿no? Y estoy así en medio de la costa. Haciéndome mi comida así todo puto. Así. No. Por lo tanto, yo en la mochila llevo una lata de atún. Eso es un poco otro mito, ¿no? Lo de que hay que comer justo cuando termines de entrenar y tal. Ni siquiera proteínas ni nada. Eso es un poco mito también. No es necesario que comas justo después de entrenar. Incluso no pasa nada si comes o te tomas el batido de proteína antes de entrenar. Mientras el balance del día completo esté correcto, no tienes que preocuparte tanto por si es justo antes o después de entrenar, en qué momento. No importa tanto, ¿vale? Lo importante es el balance del día en general. Y yo no se lo quería demostrar a nadie. Lo importante era demostrármelo a mí mismo. Y porque me lo demostré, me voy a dormir tranquilo. Me siento invencible. Me siento incluso digno de poder hablarles. No de esto, porque la verdad yo no soy un experto en el tema. Pero por lo menos me siento digno de hablarles. Ya lo vimos, ya. Y para mí es una cuestión así. Yo lo hago por neurosis. Ve a ver por qué lo vas a hacer tú, pero ve si vale la pena. Ve si te vale la pena. Bueno. Bien, bastantes buenos consejos en general. Algunas cosillas ahí, ¿no? Que están un poco... Un poquito pro-science. Pero bastante bien en general. También una cosa que le faltó comentar es que hay casos y casos en personas, ¿no? Porque, por ejemplo, vi que antes uno del chat puso ¿Pero de verdad es tan difícil bajar de peso? Claro, depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, todo este vídeo que acaba de hacer Drog es más bien referido a personas que tiendan a subir de peso, que tiendan a acumular grasa por su fisionomía, por su genética y que les cueste bajar de peso. Entonces depende un poco de cada caso. Pero, bueno, en general, sí. En general, en los casos que a la gente le cuesta bajar, pues... Más o menos está bien. Y felicitar a Drog por su excelente cambio físico calisténico. La verdad que se nota un montón y... Y es bastante espectacular lo que ha conseguido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!